¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! Si al final acabáis entendiendo. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! Entra Tomi, entra Si te sale Cañín, si sale Venga, aguanta, aguanta Sin lesión, sin lesión Sin lesión Y tú puedes Venga, ponés tu propia Salud Venga, ponés tu propia Salud 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 La palabra es el sueño y el hambre. La palabra es el sueño y el sueño y el sueño y el sueño y el sueño. La palabra es el sueño y el sueño y el sueño y el sueño y el sueño. La palabra es el sueño y 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 ¡Un sueño! ¡Un sueño!